¡Suscríbete al canal! Fue 35 personas muertas, comunidades enteras evacuadas, miles de damnificados, inundaciones, viviendas destruidas y el servicio irregular del fluido eléctrico. Aunque los expertos del Centro Nacional de Huracanes aseguran que en las próximas 48 horas perderá fuerza. Son solo pronósticos y podría suceder lo contrario. Se dirige hacia las Bahamas y si las condiciones climatológicas alimentan su furia, podría convertirse en una amenaza devastadora como Irma. La peor parte de la tragedia se aproxima ahora. Aunque la tormenta se aleja del Caribe, los alimentos empiezan a escasear. No hay agua potable. Hay que esperar semanas para que el nivel del agua en las zonas inundadas disminuya. Y lo peor de todo es que el servicio de energía eléctrica podría demorarse meses en ser restablecido.